Nadie se llama, hoy en esta noche Sonido Rivo Y este es para que le estrene Toda la banda que llena se acompaña Rigo Esta para Johnny López El sonido Tui Que ahora se acompaña La banda de Araceli Chinga Los reggae saluderos Chingo de saber Y el saludo se va Para producción Goza Melina Y el inconfundible Oye Mix Y su sonido Azteca Báilale, báilale Venga la música Venga González Hasta para Johnny López Hasta para DJ 4 80 Otra vez Está vendiendo Cobertores Chinga Ahí llegó el poli Romero Ahí está para Teresa Melina Que ahora nos acompaña Chingo de sabor Y esto es El sabor y sentimiento De Cheo Tecaxco De Cheo Tecaxco Y su sonido Ahí está Veras Gerardo Rosas La esposa de Pequeño Rey Porque Rey es el que manda La banda de Chicago Oye Mix Oye Mixo de sabor Saludos Venga Esta para Teresa Melina Ya nos acompaña La banda de Panamá Para Poli Romero Oye Mixo de sabor La banda de Mexicali Oye Mixo de sabor A Chinga Johan Herrera O sea Los reyes son Dineros Ahí está la banda de Mexicali Desde Guadalupe Yo nos acompaña Hasta Manhattan New York El famoso Ahí está para el soldado Infante Reggie Pérez Yo nos acompaña Que lo distingue Para el velo Yo nos acompaña Esa noche Venga La banda de raza Mi raza para A Chinga Para Rimo Es amor ¿Quién es la comida de Paloma Herida Esta es otra exclusiva Ahí está para Graviela Y mi compadre Oye Esa noche Goza Y sus dos amores Mari Y el Hasta para mi carnal Allá Gerardo Rosas Indianapolis Hasta Indianapolis Los bandos de Chicago El pequeño rey Porque el rey es el que manda Hoy Consuelo de Rimo Goza La banda de Temas Cali 5 México Toda la banda Que nos acompaña La banda de Veracruz La banda de Corona Queens El famoso Chivo presente Oye Pero Qué sabor Hasta para Miguel Hernández Ahí llegó Robert Benítez Yocelyn Ramírez Para Yocelyn La banda de La Trinidad de Pango Hoy tiene esta noche Chico San Hasta para el Chupón El rey del Guacamole Chingao Que nos acompaña La banda Goza Se va Hasta para Mi compadre Hasta para Pantekutli Chingao Oye Esta noche Nos acompaña La música Chingona Para toda la bandita Por supuesto Que hoy Ya se encuentra En sintonía A través de La compañía Sanadio Bienvenidos Bienvenidas Continuamos Chico 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 Gracias.